Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Roleplay chicos como ya saben apoyan un poco les invito a suscribirse a dejarme un pequeño me gusta y vamos continuamos en donde nos quedamos mp37 no digas nada vamos por teléfono como suele pasar suele pasar a mí también me pasó muchísimas veces que yo unía la vida con el juego tiene dinero negativo suele pasar cuando te matan muchas veces es que él estaba trolleando allí en el hospital aquí mismo se compra el teléfono pero si es tonto aquí mismo se compra el teléfono si, si, tonto eh me estacioné mal una hora después carga el teléfono en la mano eh aquí mismo se compra el teléfono en la mano aquí mismo se compra el teléfono en la mano aquí mismo se compra el teléfono en el teléfono en la mano Para que te defiendas. Ok, mi numero es 227537, algo así era. A ver, gta, no tengo ni un en mi telefono, 2, 2, 7, 5, 3, 7, 2, 2, 7, 5, 3, 7. ¿Qué haces ahora? Agregar, what the fuck, está como que raro el 389, 389, 751. Se llama, Tomás. ¡Ay! Loco, hospital, así. Agregar, ya lo agente. Dos horas después. No sé, tendría que ver si quedó. Oh, mira este crack. Está un poco herido, ¿no? Vamos a hacer un poco. Pasa mi dinero y te compro La presión no pasa nada. La presión no pasa nada. Al día siguiente. Calvo. La presión no pasa nada. La presión no pasa nada. La presión no pasa nada. No hombre no. Ah lo puse en n, que tonto. No pasa nada. 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 Al día siguiente. Ok ya estamos aquí con el crack. Vamos a ver. Calvo. Uy me hicieron los MS. ¿Qué pasa? Un momento estoy llevando a alguien. Llegaron los dos cracks Los dos cracks que me escribieron por MP ya llegaron Ok Con estos cracks están como una cabra Llegaron los dos cracks 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 Dos horas después Llegaron los dos cracks Vamos a casita chicos Vamos a casita Ya yo de ese crack Le compre algunas cositas Porque sinceramente Madre santa Que hace este crack Que cae en el medio Ok. Ese tiene nombre, payaso. Y bueno chicos, hasta aquí este gameplay. Como ya saben, apoyame un poco. Les invito a suscribirse, a dejarme un pequeño me gusta y le dieron payaso a Tomás. Que troll, que troll. Y bueno chicos, nos vemos en un próximo gameplay de Roleplay. Cuídense mucho, los quiero, chau chau.